Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey, con teléfono 787-751-0814. Oye, mi, mira, pegate esta Navidad con Lotería Electrónica. Ahora sí que las Navidades se pusieron sabrosas con Lotería Electrónica que te ofrece 120 mil dólares en premios. Sí, así como la escuchas, 120 mil dólares en premios. Mira, esta gente de Lotería se mandaron estas Navidades regalando un gran premio de 50 mil dólares. Un premio de 20 mil, dos premios de 5 mil, 10 premios de mil y 20 premios de 500. Mira, y esto no se acaba. Estaremos ofreciendo 20 mil dólares más en jugadas automáticas gratis de Lotos Plus. Es fácil participar. Juega 5 dólares o más en cualquier juego de Lotería Electrónica. Envía tu cupón de participación o el equivalente a 5 dólares en juegos instantáneos no premiados en un sobre tamaño carta a esta dirección. Mira, pégate en esta Navidad con Lotería Electrónica. P.O. Box 19-577-00919-5777. Participa ya. Las que sí van a jugar con nosotros y van a ganar aquí hoy, una de ustedes podría ganar 200 dólares. ¿Cuál es su nombre, mi amiga? Sonia García y soy de Guayama. De Guayama, bienvenida, Sonia. Unos pastelitos de carne de cerdo y de pollo. Y turrón para usted. Esto está aquí, espérate, espérate. E.T. ¿En serio? Mira, Sonia. ¿Y qué? Turrón. ¿Y turrón? Los pasteles son del pueblo brujo de Guayama. Los pasteles son del pueblo brujo. A mi María, mira. Ahí están los pasteles. Todavía están frisaditos. Muy bien, tenemos los pasteles y tenemos el turrón. Muy bien. Yo te los guardo, Ale, yo te los guardo. Aguántame aquí, productor. Pero son para mí, ¿saben? Ok. Mi amor. Voy a hacer un intercambio. Yo soy los pasteles y tú bailas merengue conmigo. ¿Bailas merengue conmigo? Vamos, baila merengue, maestro. Luis, ponme un merenguito ahí. Ponme un merenguito ahí. Hecha. Stop. Nena, tú estás nueva. ¿Estás bien? ¿Tu nombre, mi amor? Zoraida González. ¿De dónde? De Dorado. Y por aquí tengo a... Francis Ayala. ¿De dónde? De Bayamón. De Bayamón, chicas. Este es bien fácil. Adiós, mira dónde está. ¿Quién está aquí? El elf de Lotería Electrónica. Mira dónde está. Oye, mira ese elf. Bueno, chicas, vamos a jugar. Coja una de las cajitas usted. Y no la abra, la que usted quiera. Ok, cójale la mano. Cógete una, mi amor. Estéle la mano, la mano. Cógele la mano, mi amor. Sácalo de aquí. Ok, muy bien. Comenzamos con usted las instrucciones. Déme una carta, la que usted quiera. Señálame una. Una carta. Ok. Comenzamos. Dice para usted, mi amor, Stephanie. Toma la caja del de tu derecha. Si no tiene, dale la tuya. Pero como tiene, te quedas con las dos. Te quedas con las dos. Próxima, mi amiga, usted. Dice por aquí. Deja tu caja en la mesa. Si no tienes, tómala de un participante. Como no tienes, cógela de un participante. Ahí está, para atrás. Y usted, mi amor, coge una cartita. Dice por aquí. Toma la caja del de tu izquierda. Si no tienes, dale la tuya. Toma la caja del de tu izquierda. Pero como tiene, ok, muy bien. Ahora vas tú, mi amor. Escoge una. Ok, instantáneo. Cambia la caja con alguien. Si no tienes ninguna, tómala de un participante. Pues cambia la caja con alguien. Cambia. Ok. Vas tú ahora, mi amor. ¿Cuál quieres? Esta. Dice por aquí. Cambia la caja con una de la mesa. Si no hay en la mesa. Si no hay en la mesa, deja la tuya en la mesa. Se queda igual, ¿verdad? Y usted, mi amor, ahora la tuya es. Dale la caja al de tu derecha. Si no tienes, tómala de un participante. La derecha es mi amiga. Ahora sí. Bueno. Mi amor, ¿cuál tú quieres que abra primero? La tres. Si está la roja aquí, tú te llevas 200 dólares. ¿Está bien? Tres. Dos. Uno. Se llevó los 200 dólares. Se llevó los 200 dólares. Vamos a abrir la tema. Gracias, Lotería Electrónica. ¿Dónde están los 200 pesos? Muchas felicidades, mi amiga. 200 dólares. Muchas felicidades, mi amor. Y me dicen por aquí que vamos a jugar por el televisor. Vamos para allá. Gracias, mis amores. Gracias por estar con nosotros. Y ahora vamos por el 40 pulgadas. Buenas noches, mi amigo. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿De qué pueblo es usted? Barceloneta. ¿De Barceloneta? ¿Y su nombre? Adalberto. Adalberto. Mira, Adalberto. Yo quiero que usted se lleve este televisor para Barceloneta para que nos vea ya a las 7 de la noche. Póngatela en el mundo. ¿Está bien? A la cuenta de tres. Llévate el televisor a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Llévate el televisor. Y, y, va bien, va bien, va bien, va bien. ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó solo! ¡Se lo llevó solo! Mi amigo, coge el televisor, coge el televisor. ¡Cóbalo! ¡Cóbalo su televisor! ¡Diversión para el pueblo! ¡Cóbalo su televisor! Mi gente, nos vemos. Buenas noches. Dios los bendiga a todos. ¡Feliz Nochebuena! ¡Nos vemos! Dios los bendiga a todos. De parte de Puerto Rico, Ana, felicidad, salud, comparte familia, bendiciones. ¡Que viva Puerto Rico! ¡Nos vemos! Muchos previos. ¡Va Pablo, privicia! ¡Nos vemos! ¡Gana, gana! ¡Viva! Vamos, Eva.